Buenos días chicos, ¿qué tal? Aquí estoy con mi chucha y peteña Hola Que vamos a comenzar nuestro primer día, el día de mi cumple Me he hecho una sorpresa muy bonita que vais a ver Hola En Youtube No sé si antes de este vídeo o después Tengo que subir la churri Pero primero yo pongo una introducción, ¿vale? Así para cambiar Y vamos a comenzar este día Voy a quitar el modo este de gran angular Que no me gusta mucho en algunos momentos Y vamos a poner el modo normal Hola Mariado Qué guapa eres Mira la que es, sí, luego te hacen pantallazo Y te ponen en sus habitaciones Luego empecéis a seguirme, Mariado, cuatro, o Dale, habla fuerte que ya va a carcasa Mariado, cuatro, o, no cero O Habla tú porque yo estoy perdida Resulta que van esta mañana ¿Cómo decirlo? Yo estaba un poco nerviosa, ¿no? Por el vídeo y eso Que os dejo en la descripción Madre mía, que te pasa churri Y le he dicho a mi madre Que, bueno, a mi madre le he dicho Te doy una pastilla así Para que te tranquilices ¿Qué te ha dado? No sé cómo se llama Pero es esa pastilla Que te tienes que poner Abajo de la lengua Para que se tranquilice Y ahora me parece que llevo una borracha Se va a dar retorciendo así Y encima, claro, he bebido cerveza Pues imaginaos cómo está la cosa, ¿no? Vengo ahora mismo colocada Así que nada Aquí la tengo que dar Cuidado con lo que hace Y tengo toda la familia en casa Y hoy tenemos comida familiar Vamos a por un granizo Para mi madre Y para nuestra piscinita Pero me he dicho que sí Y ya, valió Me he dicho que sí Y me he dicho que sí Me he dicho que sí Me he dicho que sí Pero me he dicho que sí Pero hoy ya se ha comprado una cosa, ¿sabes? ¿Una cámara? Tu primo Anda, no sabía ¿Qué eso? Ah, y tú, el baú Para un selfie Vamos al agua Vamos al agua, pata Venga, brinca un poco Una, ahí, dos ¡Suscríbete al canal! 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 Todo Cumpleaños Cumpleaños ¡Bravo! ¿Hace un deseo? Sí Castillo, Castillo No se dice Dale, dale Le ha hecho la foto Hazme una foto con mi nieta Te vale poca sorpresa ¡Venga! A los 32 años ¡Va! ¡Anda! ¡26 añitos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venga, regaló! ¡Dale, eso es porque ya tengo! ¡Que no se ve lo que es! ¿Es así? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Mira! ¡Ese está! ¡Mira! ¡La camisa de vueltano! ¡Mira! 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 Me regaló la camisa de mi hija. ¿La camisa de mi hija? Fui con mi otra hija. Conmigo no fuiste, cariño. No, cariño, la fui yo, cariño. Venga, vea el cuchillo. ¿Tú qué le has regalado? 50 chotos y eso. Y si lo mueran... Esto es la bollis. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Churi! ¡Qué bonito, Churi! Así que muchísimas gracias por hacerme partidito de esta historia porque de verdad tus citas así son las que te hacen recuperar la fila humanidad. Así que ahora os toca a vosotros ir a felicitar a la hombre que aparte de que se casa es su cumpleaños. ¿Vale? Decidle que vais a mi parter. ¡Tiene mis parter! Vaya, vaya, muchísimas gracias. Es que mi amor, ¿te ha gustado tu sorpresita? Estoy sudando ahora mismo, de verdad. He tenido que tomarme un ventolinito. ¿Pero eso por qué? De agobio. No sé, estoy asmática, estoy rara. Estoy aficiado, nerviosa, muchas emociones en un día. No puede ser esto. No estoy acostumbrada. Mi vida es muy tranquila. Todo gracias a mi churri. Feliz cumpleaños, mamá. La mejor bonita y churri del mundo. Te amo. Linda. Y yo a ti precioso. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.